Los invito a participar del seminario de liderazgo político, identidad y reconciliación nacional a 30 años de la constitución. Serán nueve sesiones del 6 de mayo hasta el 1 de julio, todos los jueves. Pueden inscribirse en el enlace que aparece debajo de este video. Como católicos no estamos al margen de nuestra historia. Reflexionemos y propongamos desde el evangelio y la doctrina social de la iglesia. Gracias por ver el video.